Vale, ya está. Y conocerlos, ¿no? Y no solo leerlos de una manera, pues, plana, ¿no? Sino también intentando leerlos, intentando encontrarnos en esos documentos, ¿no? Que es un poco lo que se trata, esa conexión con lo público, ¿no? Aunque en la siguiente sesión hablaremos más de diagnóstico interno y externo, sí que era interesante decir, bueno, ¿cuál es el indicador socioeconómico con el que está más conectado nuestro servicio? Y cogiendo este de ejemplo, aquí han puesto cinco servicios, pero podemos imaginarnos, por ejemplo, conversaciones de futuro. Yo no conozco el programa, ¿vale? Pero conversaciones de futuro a mí me habla, ¿no? De participación social, de participación ciudadana. Entonces, a la hora de imaginarnos cuál es el indicador de referencia, tendríamos que buscar un indicador. Este no es tan fácil. Tendríamos que buscar un indicador, por ejemplo, que fuera sobre la participación ciudadana, ¿no? ¿Cuál es la media, no? ¿Cuál es la media de… o cuál es el porcentaje de personas que participan en actividades políticas que no sean… ¿Votar, no? ¿Votar, no? En España. Seguramente hay algún indicador. Y convendría tener algún indicador sobre la participación ciudadana de las personas con discapacidad, por ejemplo. Entonces, este yo creo que es más difícil porque son indicadores menos conocidos, digamos, ¿sí? Aitor, ¿sí? Hola, no. Es que me ha… Uy, perdona, que se me ha caído esto. No, que me ha pasado un poco como Alfredo. No tenía una referencia de dónde encontrar eso. No he entendido, no he entendido lo anterior. No sé si teníamos que inventar esos indicadores. O sea, inventar… No, no había reunido. O había algún sitio de referencia donde poder encontrarlo. A tener culpa lo que necesito y yo lo tomo en cuenta, ¿vale? Venga, adiós. Venga, adiós. Venga, adiós. Pues, el ejercicio era precisamente un poco para encontrar estas dificultades. Yo creo que los indicadores socioeconómicos hay de muchos tipos, ¿de acuerdo? Vamos a… Entonces, pero pocas veces nos paramos a pensar a qué, a cuál de ellos estamos contribuyendo, ¿no? Entonces, es verdad que no hay un… No os puedo decir, hay un banco donde dices, vais a encontrar todos los indicadores, ¿no? Pero, por ejemplo, en el INE hay un montón de indicadores de todo tipo y os sorprenderíais la cantidad de cosas que se estudian. Y es verdad que en el ámbito de la discapacidad hay muchos estudios que también miden este comparador, ¿no? Entonces, en el caso de la participación social, probablemente si buscáramos, lo podemos buscar, si queréis, para la siguiente sesión. Laura, mi compañera, busca un par de ellos solo por poner el ejemplo. Pero si fuéramos, por ejemplo, al del empleo, este programa de empleo a tu alcance, yo diría que los dos grandes o los cuatro grandes indicadores de un programa de empleo serían la tasa de empleo y la tasa de desempleo, ¿no? Entonces, ahí tendríamos la tasa de empleo española, imaginaros, del último trimestre o del último año, o del último año que tengamos datos de las personas con discapacidad. Porque cuando estamos trabajando en las entidades sociales, entiendo que estamos también compensando desventajas. Entonces, la hipótesis siempre es que las personas que atendemos, en este caso, personas con discapacidad intelectual o personas con enfermedad mental o con algún otro tipo de discapacidad, siempre está en desventaja. Y se pueden ir desglosando, ¿no? Imaginaros que decís, bueno, en un programa de empleo, nuestros dos indicadores de referencia son la tasa de empleo y la tasa de desempleo, la media general. Después tengo que buscar si hay información sobre la tasa de desempleo y la tasa de desempleo de las personas con discapacidad, que la hay, porque hay estudios sobre eso y recientes. Y luego me tendría que preguntar si tengo esos datos de las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Hasta que llegan a tu colectivo, a tu grupo. ¿Esto es importante para la calidad del programa? Probablemente no, pero sí es importante saber mi entidad a qué está contribuyendo. Porque cuando justificáis unos proyectos o estáis haciendo interlocución con la administración pública o estáis buscando un financiador, no es lo mismo decir, pues yo tengo este proyecto y hago esto, que decir, mi entidad contribuye a reducir el desempleo de las personas. O mi entidad contribuye a mejorar el empleo y la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual que tienen una diferencia con respecto a la población general, imaginaros, de 15 puntos. Si la tasa de desempleo es en España del 10 o 12%, pues las personas con discapacidad intelectual tendrán un 35, un 40, 45, 50, no sé, no tengo el dato en la cabeza, pero es muy diferente. Entonces, cuando vas a argumentar tu posición o cuando vas delante de un financiador, una empresa, para convencerla para que participe o delante de una administración o delante de una entidad local, pues tener esas referencias ayuda. No siempre es tan fácil, en este caso es bastante fácil el del empleo. Aquí había otro programa de buena vejez, pues en buena vejez habría que pensar qué indicadores podrían ser nuestros referentes. Porque luego lo que vemos es que en los proyectos que diseñáis al IRPF autonómico o a cualquier otra convocatoria, muchas veces os preguntan que describáis cómo se va a evaluar nuestro programa y cómo se va a evaluar nuestro programa. Entonces, muy pocas veces se menciona en esos apartados o en la justificación del proyecto, muy pocas veces se menciona que está contribuyendo a mejorar no solo la vida de las personas, sino a mejorar también los datos socioeconómicos de España. Entonces, bueno, se pueden tener datos macro, se pueden tener datos macro de España y probablemente se pueden tener datos más pequeños por comunidad autónoma, en el INE según los hay. Y en algún caso, en las comunidades autónomas también hay institutos de investigación similares o de estadística y desglosan datos a veces incluso por entidad local, por municipios. Entonces, bueno, es interesante y lo que os planteamos no es que hagáis ahora un estudio en profundidad, pero sí que cuando estéis haciendo reflexiones estratégicas, cada cierto tiempo, cada tres o cuatro años, conozcáis esta información para tener claro en dónde estamos incidiendo. En las políticas, cuáles son, cuáles son nuestras políticas de referencia, cuáles son los documentos, cuáles son las pautas públicas y los datos que nos dicen. Y esas son dos cosas de cuando haces un plan estratégico de análisis de contexto externo que son clave. Y por eso son las primeras que hemos mencionado, es decir, cuáles son las políticas públicas y cuáles son las políticas públicas y cómo eso nos puede ayudar a argumentar cómo estamos contribuyendo a las políticas públicas. Uno es el discurso social y el otro es el discurso más político. Y son dos mensajes importantes, son datos que podéis utilizar en la argumentación de vuestros proyectos cuando estáis diseñando. ¿Vale? Entonces, ¿alguien más quiere comentar algo de su ejercicio, alguna duda? Ya sabéis que no lo íbamos a corregir, alguna persona que no ha podido venir nos ha querido enviar su ejercicio. Y, bueno, y es interesante ver cómo lo vamos construyendo. Entonces, bueno, si no queréis comentar nada más, os vamos a proponer, a ver, hemos hecho para... A lo largo de todas las sesiones que vamos a tener, que son seis y esta es la segunda, hemos construido una pizarra online, ¿vale? En una herramienta que se llama CluckSoon. Y es una pizarra que me gustaría utilizar para que vayamos elaborando y vayamos construyendo y que tengáis una visión compartida. Entonces, os voy a compartir el enlace a la pizarra, que solo tenéis que pinchar en la pizarra y poneros lo que se llama un nickname, que es un alias, un nombre, que puede ser vuestro nombre o cualquiera, para que podáis entrar y que de manera colaborativa el que quiera, ¿vale? El que quiera pueda dejar ahí los principales servicios que se tienen en las entidades. Aquí hemos puesto las entidades que estáis vinculadas al itinerario y aquí me gustaría que escribíais los principales servicios. ¿Cómo funciona esta aplicación? Es como unos post-its, ¿no? Aquí tenéis un post-it y aquí podéis escribir vuestra entidad, por ejemplo, a toda vela. Y aquí podéis decir un servicio, por ejemplo, empleo. Ahora lo borraré. Y entonces se envía al panel. Y podemos compilar todos los servicios de todas las entidades para que tengamos una visión global. Esto lo podéis consultar, el enlace a la pizarra lo podéis consultar en cualquier momento, lo podéis hacer ahora, lo podéis hacer cuando nos desconectemos. Pero lo que me gustaría es que de alguna manera a lo largo de todo este itinerario también generamos un conocimiento compartido entre las personas que estamos aquí, que se puede hacer de manera sincrónica, como estamos haciendo ahora, y se puede hacer también de manera sincrónica, es decir, que lo podéis hacer en casa. Entonces, lo que me gustaría es que a lo largo de hoy, no tiene que ser en este momento, porque me gustaría empezar a explicar algunos de los contenidos de la sesión de hoy, pero me gustaría que dejarais vuestros servicios, los servicios que habéis identificado en vuestro ejercicio, y que luego en esta pestaña, en este apartado de la pizarra, con un corazoncito, indicarais cuáles son los principales ejes que habéis identificado que están conectados con los servicios. No hace falta que hagáis la conexión certificados, pero simplemente que pongáis un corazón, por ejemplo, yo acabo de poner un corazón, y que de manera colectiva veamos cuáles son los ejes donde operáis con más frecuencia, tanto de la estrategia española como de la estrategia europea. Laura, es la estrategia europea, ¿no? Sí, 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 la azul es la europea y la amarilla es la estatal. Perfecto, pues vamos a dejarlo así. Entonces, voy a quitar yo el corazoncito. Entonces, queda claro el ejercicio. Tenéis que dejar... Uy, ¿esto qué es? A veces, cuando lanzáis los post-its, cuidado, porque pueden ir a cualquier sitio de la pizarra, tenéis que hacerlo con post-its. No con este de A, ¿vale? Tenéis que lanzarlo con un post-it para que podáis escribir aquí vuestra entidad y luego se lanza a la pizarra. Cuidado, porque a veces los post-its se pierden y no se pueden encontrar. Esto lo voy a borrar. ¿Vale? Veo que ya hay una entidad, la entidad Fundación Conde Fernández, que ha puesto ya su... No olvidéis de poner la entidad. Si ya la habéis lanzado, podéis volverle a dar y escribir... Exacto, perfecto. ¿Vale? Entonces, podéis ir haciendo este ejercicio a lo largo de esta sesión o cuando termine la sesión también. ¿Vale? Y no os olvidéis de botar los ejes que son con los que estáis más vinculados. Así, Laura y yo, a lo largo del día, podremos ver... Podremos tener un dibujo y vosotras podéis acceder a la pizarra cuando queráis y también podéis ver esta información. Perfecto, a toda vela, intentad que lo de a toda vela, ponedlo aquí. ¿Vale? Para que quede bien puesto. Vale. Perfecto. Bueno, esto os dejo haciendo este ejercicio, pero ahora vamos a empezar a trabajar el tema débil. El tema de hoy son las fórmulas de colaboración público-privada. ¿Por qué hemos elegido este tema para la segunda sesión? Porque a buena parte de las entidades que estéis aquí os preocupa la financiación. La financiación es un tema clave de la sostenibilidad de las entidades. Y si no entendemos las tendencias y los cambios recientes que ha habido en las fórmulas de colaboración público-privada o en las fórmulas de financiación, pues nos podemos quedar atrás o nos podemos encontrar con una situación desconocida y conviene saber hacia dónde va el mundo de la financiación pública en este momento. ¿Vale? Entonces, en lugar de presentaros un PowerPoint que es un poco denso para estos contenidos, hemos pensado que podíamos jugar a un juego entre todas las personas que estamos aquí. que no sé si conocéis ya el mundo del Cajut, los que tendréis hijos o hijas en edad escolar, de primaria o secundaria, a lo mejor conocéis el Cajut. Vamos a ir explicando los contenidos a través de un juego para que sea más interactivo. Entonces, vamos a saber, vamos a conocer qué sabemos ya sobre las fórmulas de colaboración público-privada. Entonces, necesito que las personas os, ya veo que hay dos personas que ya se han puesto con sus iconitos. ¿Vale? Ahora mismo somos 20, ¿vale? En esta reunión, así que al menos necesitamos que haya unas 15 o 16 personas conectadas al juego para poder empezar. Podéis jugar con el móvil en lugar del ordenador, si preferís. Es más práctico jugar con el móvil, ¿vale? Porque para jugar con el móvil tenéis que entrar en kahut.it y darle a este pin. También podéis hacer una foto desde vuestro ordenador. Podéis hacer una foto al QR con el móvil y os llevará al enlace. Porque con el ordenador igual os va a complicar jugar. Es mejor con el móvil. Pero si estáis conectadas con el móvil, a lo mejor va a ser más difícil. Yo veo que alguna persona está conectada con el móvil, entonces se te va a complicar participar. Pero bueno. A ver. Me faltan como 5 o 6 personas. No sé si estáis teniendo alguna dificultad para conectaros. Yo sí, no me deja acceder. ¿No te deja acceder? No, yo estoy con el móvil. Vale, bueno. Es que como estás conectada con el móvil va a ser más complicadillo. Claro. Bueno, no te preocupes. Lo miras y haces de jugar. Vale, lo intento. Haces de jugar. Vale, vamos allá. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo funciona el kahut? Tiene una serie de preguntas y respuestas. Se puntúa pregunta correcta y pregunta más rápida. Y respuesta más rápida, perdón. ¿Cuál de estas fórmulas está regulada por la ley de contratos del sector público? Vale. ¿Cuántos segundos había? ¿10 segundos para responder? Bueno. ¿Habéis acertado dos personas? Vale. Sabéis que en Europa hay una directiva, que es una directiva sobre contratación pública, que en 2017 se transpuso al ordenamiento jurídico español. Esa ley de contratos del sector público lo que hace es regular la licitación. No regula ni la subvención, ni el convenio, ni el concierto social. ¿Pero qué sucede con esa ley? Esa ley, y luego os explicaré con un poquito más de detalle, esa ley establece que para algunos servicios de interés general se puede hacer una excepción en el uso de la contratación pública. Y eso es lo que ha generado y ha permitido el desarrollo de normativas de concierto social en las comunidades autónomas. Pero el concierto social no está regulado en la ley de contratos del sector público. Vamos a hablar en esta sesión de las distintas fórmulas de financiación, que son el concierto social, la subvención, la licitación, el convenio, y hay otro que llamamos presupuestos personales, que se está empezando a utilizar bastante en algunas comunidades autónomas. Entonces, estas son las fórmulas de las que vamos a hablar. Y de estas fórmulas, solo la licitación está en la ley de contratos del sector público. Esa sería la normativa de referencia. ¿Vale? Sigamos. Perfecto. La segunda pregunta. ¿En cuál de estas fórmulas la entidad que presta el servicio no actúa en nombre propio? Perfecto. ¿En cuál de estas fórmulas la entidad que presta el servicio no actúa en la ley de contratos del sector público? Y esta es la principal diferencia que existe entre la licitación y el resto de fórmulas de colaboración público-privada. Y eso es un tema crítico, porque cuando se está trabajando en una licitación, y los que estéis trabajando con licitaciones, es importante que entendáis que cuando estáis prestando un servicio a través de una licitación, no es vuestro servicio. Es el servicio de la administración. Una licitación es un servicio que la administración pública compra en el mercado, pero se presta en nombre de la administración. Otra cosa es que las administraciones, digamos, dejen a las entidades o dejen a las empresas prestar el servicio como ellas consideren mejor. Pero se está trabajando en nombre de la administración. Y en muchos casos esto significa que hay un sistema de derivación y que no hay libertad para decidir cómo se trabaja, porque se tienen que cumplir unos términos de referencia y se tienen que cumplir unas exigencias y unos requisitos. Es la gran diferencia con respecto a las otras tres fórmulas. En una subvención, la entidad actúa en nombre propio. Es decir, la administración, la entidad está haciendo una actuación en nombre de su organización y la subvención lo que hace es contribuir a ese programa. Pero no es el servicio de la administración. Esta es otra confusión a veces cuando se utiliza la subvención para financiar servicios de titularidad pública, ¿no? O que deberían estar prestados por las administraciones. En el concierto social, una de las ventajas de este modelo es que también se le presta en nombre propio. Y aquí podéis utilizar el siming, por ejemplo, del concierto educativo. Cuando nosotros mandamos a nuestros hijos e hijas a un centro concertado, la plaza es de titularidad pública. Es un servicio público. Pero en los centros educativos lo prestan en su nombre. Es muy diferente que si estuvieran yendo a un colegio público que no está concertado. Entonces, hay que diferenciar entre una plaza de titularidad pública de un servicio público prestado directamente por la administración. Entonces, en el sistema de concierto social, las entidades prestáis el servicio en nombre de vuestra organización en colaboración con la administración pública, como es el caso de los centros concertados. En la subvención lo prestáis en nombre propio con el apoyo de las administraciones. En la licitación estáis prestando un servicio público que ha comprado la administración en el mercado. Es una gran diferencia. Y luego, en el presupuesto personal es muy diferente, porque el presupuesto personal, lo explicaré un poquito mejor, pero es el beneficiario el que recibe el dinero y elige a la entidad que quiere que le preste ese servicio. Entonces, la entidad también actúa en nombre propio. Y esto tiene unas implicaciones jurídicas importantes. Entonces, bueno, esto es importante que conozcáis estas diferencias. Las fórmulas que son más idóneas para poner en marcha proyectos innovadores, ¿cuáles son? Bueno, es un poco tricky. Es verdad que se puede decir que todas las fórmulas permiten la innovación, pero el convenio y la subvención son las fórmulas que favorecen más la innovación. Y os explico por qué. En el convenio y la subvención, las entidades sois, como he mencionado antes, sois como propietarias de vuestros servicios. Estáis ideando el servicio, ideando el método, poniéndolo en marcha, ejecutándolo, con muy poca injerencia por parte de las administraciones públicas. Es decir, en una subvención, en un convenio, vais a encontrar pocas veces que la administración se sienta en vuestra organización y os dice, quiero que atiendas a estos, te derivo a estas personas. Hazme una memoria cada tres meses de la ejecución de las personas que están. Cambia la metodología porque quiero que hagas esto. Normalmente lo que hace la administración es aportar un presupuesto y pedir una justificación económica, pero muy pocas veces se mete la administración en el desarrollo y en la implementación del servicio. En la licitación, en el concierto, es muy diferente. En la licitación hay unos términos de referencia y la administración te va a pedir que lo prestes tal como lo pidió. Entonces, claro, tenéis razón, que se puede innovar, pero cuando tú licitas por un servicio, viene muy bien descrito qué tienes que hacer y los plazos en los que lo tienes que hacer. Entonces, en un servicio que se presta a través de licitación, hay menos margen de innovar porque tú ofreciste un precio que normalmente es menor del precio ofertado y te las tienes que ver para cumplir. Como para encima tener que innovar, se puede, y tenéis razón que se puede, pero no es una fórmula idónea para innovar. En el concierto social también se puede innovar. Lo que sucede con el concierto social es que también se suele describir, imaginaros como en el concierto educativo, se suele describir, se suele poner unos términos de referencia del servicio y un precio plazo. Si tú puedes innovar con ese precio plazo que os dan, pues probablemente, como lo estás prestando en nombre propio, la administración no va a venir a decirte cómo lo tienes que hacer, pero sí te puede pedir resultados y ahí estás un poco más presionado. Entonces, en Fresno siempre decimos que el convenio y la subvención son las fórmulas idóneas. Cuando hablamos de fórmulas, no os vamos a decir nunca que una fórmula es mejor que otra. Os vamos a decir que las fórmulas son más idóneas o menos idóneas para unos tipos de servicios. Y para la innovación es más idónea la subvención, es más flexible, entre comillas. Digo más flexible porque luego también está la fórmula y está el uso que se hace de esa fórmula. Y todos sabemos que a veces las subvenciones se utilizan para financiar proyectos recurrentes que debería estar prestando la administración pública. Una subvención no debería financiar servicios que se prestan año tras año, tras año, tras año. Una subvención debería financiar, debería promover que se hagan unos servicios, debería promover la innovación, debería promover la participación, debería promover algunos cambios, algunos servicios que son nuevos, que responden a necesidades no cubiertas, pero no debería financiar ni beneficiar servicios que se prestan a lo largo de 10 años, por ejemplo. Sigamos. A ver quién va. Gisela, la tigresa. Bien, va ahí en el podio. Siguiente pregunta. La fórmula que permite un mayor grado de elección del servicio por parte de la persona beneficiaria, ¿cuál es? Muy bien. Bueno, pues en esta hemos ido acertando. A medida que también vamos dando explicaciones, efectivamente, el presupuesto personal, como es una cuantía que se transfiere directamente a las personas, ellas son más libres de elegir a qué entidad quieren elegir para prestarles el servicio. Sin embargo, si solo hay una entidad que está prestando ese servicio, esa elección, pues, no será tal, ¿no? Entonces, eso es un poco una trampa a veces con los presupuestos personales, porque a priori, teóricamente, parece que es el que permite mayor grado de elección, pero si no hay suficientes proveedores en el entorno local, pues, al final no podrá elegir, ¿no? Y eso pasa mucho en los entornos más pequeños, más rurales, donde hay menos entidades. Quizás en entornos urbanos más grandes, esto es más fácil encontrar distintas entidades que presten ese servicio. Pues, seguimos aquí con Gidela en el podio. ¿En cuál de las siguientes fórmulas es fundamental definir un sistema de derivación? En la licitación pública. Es, en teoría, ¿vale? Es, en teoría, y explicaré porque algunas personas habéis puesto con cito social y me imagino que es porque lo estáis viviendo, en teoría, el único, la única fórmula en la que eso es fundamental es la licitación pública. ¿Por qué? Por lo que he explicado antes, si estamos prestando un servicio en nombre de la administración, la administración tiene que establecer cuál es el sistema de derivación. No tendría por qué, podría venir gente de la calle, pero si estamos hablando de que es un derecho de las personas y que tienen que acceder al servicio, pues, la administración puede establecer unos requisitos y puede ser ella la que defina quién entra y quién no entra. ¿Qué está sucediendo en la práctica? Que como la propia administración a veces desconoce el funcionamiento de las propias fórmulas que ella usa, se están poniendo en marcha conciertos sociales con sistemas de derivación. ¿Os imagináis que en un concierto educativo fuese la administración la que derive los alumnos en los centros concertados? ¿Eso sería muy raro? Pues eso es lo que están haciendo. Al final están diciendo, en lugar de dejar que las personas contacten con las entidades y las entidades dicen, yo tengo 20 plazas, por ejemplo, y sea la propia entidad, como los centros concertados, que establezca un sistema, lo está haciendo la administración. Yo no estoy diciendo que eso sea ilegal, ¿no? Pero estoy diciendo que no es la filosofía del concierto social. En la filosofía del concierto social, tú acreditas una serie de entidades para prestar unos servicios. Luego conciertas con ellas una serie de plazas. Y las personas de la calle son las que eligen a qué centro quiere ir para que se les preste ese servicio. ¿Qué está sucediendo en la práctica? Pues las administraciones se creen que una licitación es lo mismo que un concierto social y que pueden ellas establecer esas condiciones. Y se están poniendo en marcha sistemas de derivación. ¿Y qué os está sucediendo a las entidades? Antes podíais elegir las personas beneficiarias, ahora tenéis que esperar a que os las deriven. Y en muchos casos, por ejemplo, conocemos un caso en Valencia, están tardando a veces seis meses en que se produzca la derivación. Cuando no es necesario en un concierto social. Entonces, las personas que antes entran directamente por un sistema muy ágil, pues al final están viéndose forzadas a pasar por un sistema de derivación. Entonces, una de las cosas que os va a pasar con las explicaciones que os vamos a dar hoy es que os estamos explicando la filosofía de cada fórmula. No es la práctica de cómo se están utilizando en los distintos territorios. En cada territorio se están utilizando las fórmulas de una manera diferente. No es lo mismo Andalucía, no es lo mismo Madrid, que por cierto no tiene ley todavía de concierto social, no es lo mismo Castilla y León, que Galicia, que Valencia. Tienen normativas diferentes, tienen carteras de servicios diferentes y diferentes formas de entender la licitación, la subvención y el concierto social. Por ejemplo, ayer estaba viendo las subvenciones que saca la Generalitat en Cataluña para financiar a las entidades sociales y uno de los ejes de esa subvención es la financiación de servicios sociales complementarios a los servicios públicos. Me llamó mucho la atención porque eso es desvirtuar completamente lo que es una subvención. Una subvención no está para financiar servicios públicos. Para financiar servicios públicos está la licitación y el concierto social. Pero no está la subvención para financiar servicios públicos. Pero se hace. Se hace y de hecho hay un eje bastante bien dotado en Cataluña donde se está haciendo eso. Esto podría ser problemático. Se podría considerar que se está haciendo una licitación encubierta porque no está pasando por el sistema de ley de contratos del sector público y se está prestando a través del sistema de subvención lo cual se está saltando la ley. Eso ya sería una reflexión jurídica que no me voy a meter pero os pongo este ejemplo para que veáis que no siempre se van a usar las fórmulas como os estoy comentando. ¿Qué tipo de servicios deberían instrumentarse a través de la licitación y el concierto social? Como veis en la formulación del titulillo estoy usando el condicional. ¿Qué tipo de servicios deberían instrumentarse? Normalmente para poder hacer una licitación y un concierto social tiene que estar en la cartera o catálogo de servicios sociales. Si no, no deberías de poder. Yo he visto licitaciones que se han sacado varias veces sin que estuviera en la cartera o catálogo de los servicios sociales. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. Se aprueba la ley de servicios sociales. Después se tiene que sacar el reglamento. Después del reglamento tienes que sacar la cartera o catálogo. Y en ese proceso pueden pasar tres o cuatro años. Entonces, ¿qué sucede? Que las administraciones sacan contratos o sacan conciertos y los ponen en marcha muchas veces en modo paralelo al resto de normativa o de regulación que tienen que poner en marcha. Entonces, ahora que está sucediendo desde la última generación de leyes de servicios sociales que se están aprobando en los últimos cinco años, pues la mayoría está desarrollando los servicios sociales a través de catálogos y carteras de servicios sociales. Para que haya una licitación y un concierto debería estar en la cartera. Esto no siempre es así y probablemente lo habréis vivido alguna de las entidades, pero lo normal es que esto se vaya regularizando. Entonces, ¿por qué esto es importante lo que os estoy explicando? Porque si alguna entidad de aquí tiene un programa, un servicio que se está financiando a través de una subvención, es un servicio regular. Es un servicio que a lo mejor las administraciones empiezan a regular en alguna otra comunidad autónoma en su catálogo o en su cartera de servicios sociales. Eso significa que probablemente vaya a cambiar la fórmula de financiación. Si eso os pasa, va a haber un cambio importante en la forma de prestar ese servicio. Porque, por ejemplo, pueden pasar una subvención a un concierto, una subvención a una licitación. Podéis pasar de elegir en las personas que atendéis a que os las elijan desde la administración. Eso va a cambiar completamente la dinámica del servicio. Cuando estoy haciendo un servicio por una subvención, yo estoy contratando a los profesionales y me da la gana. En una licitación, un concierto, te dicen los profesionales que tienes que tener. No los puedes elegir tú. Cambia completamente la forma de gestionar los recursos humanos. Porque tú puedes tener, por ejemplo, hace poco nos pasó con una entidad que tenía un contrato de acogimiento de menores donde les pedían, en la licitación anterior, les pedían un trabajador social y un educador social, creo. Y entonces, pues ellos configuran el servicio con un trabajador y una trabajadora y un educador social. En la nueva licitación, les exigen dos trabajadores sociales. Y entonces, la educadora social ya no puede trabajar en ese programa. Imaginaros el problema que le genera a la entidad porque, simplemente porque la administración ha decidido que en la siguiente licitación, pues ya no quiere educadores sociales, ahora quiere que todos sean trabajadores sociales. Eso no pasa en una subvención. Es verdad que en una subvención tienes la problemática de que no tienes que solicitar todos los años, que no tienes una estabilidad, cada año tienes que presentar el proyecto y en una licitación estás prestando el servicio al menos dos años. Un año o dos años, lo normal es al menos dos años. Tienes más estabilidad, pero hay distintas dificultades que pueden emerger. Por eso estamos diciendo que no hay fórmulas mejores o peores, si no hay fórmulas con unas condiciones y unos condicionantes. Y esto es importante porque en los próximos cinco años muchos servicios que se están prestando por subvención van a pasar a otras fórmulas. Y si no tenéis en cuenta esto, pues podéis encontraros con alguna dificultad. Entonces, si estáis haciendo un plan estratégico o si estáis pensando en cómo orienta vuestra organización, es muy importante saber hacia dónde van las fórmulas y hacia dónde van los servicios con respecto a esas fórmulas. Y por eso el ejercicio que os vamos a plantear tiene que ver con esto, pero no me voy a adelantar. Y vamos a continuar. Son diez preguntas las que tenemos. Y Gisela va en cabeza claramente. El concierto social ¿en qué ámbito se aplica? Muy bien. Muy bien. Muchas de las personas conocéis un poquito más del concierto social. Es así. El concierto social se aplica en los ámbitos previstos en las normativas autonómicas. En cada comunidad autónoma se aplican unos servicios diferentes. Por ejemplo, en Aragón se aplican los servicios de salud y en los servicios sociosanitarios y en los servicios sociales. En Murcia, por ejemplo, se aplica a las personas mayores y a las personas con discapacidad, pero no se aplica, por ejemplo, a los servicios de personas con adicciones. En Valencia, por ejemplo, se aplica en varios ámbitos incluidos, por ejemplo, los servicios de atención a menores. Entonces, son distintos ámbitos, pero tiene que estar prevista la normativa. En el caso de las personas con discapacidad, en la mayoría de normativas están los servicios de personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, para vosotras no es problemático saber si están o no están, pero para otras entidades que no trabajan en el ámbito de la discapacidad, si no está prevista la normativa, no se puede hacer. Ahí había un sorpaso. Continuemos. A la pregunta 8. ¿El concierto social está previsto para colaborar con qué tipo de entidades? Muy bien. Muchas habéis acertado. Veo que estáis puestos en concierto social. Fenomenal, efectivamente. El concierto social está previsto para colaborar con organizaciones o empresas acreditadas. Esta es la teoría, ¿vale? En algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Aragón, creo que también en Canarias, creo que también en Baleares, luego os puedo enseñar una diapositiva, se ha excluido del concierto social a las empresas. En otras normativas, como por ejemplo en Andalucía, se da preferencia a las entidades sociales, pero no se ha excluido a la iniciativa privada lucrativa. Entonces, en principio lo que parece que están diciendo los tribunales al respecto, porque en algunas comunidades autónomas sí se ha excluido a las empresas, pero lo que estamos viendo de algunas reclamaciones que se están haciendo y que se están ahora valorando, es que el concierto social no puede excluir necesariamente a la iniciativa privada simplemente porque sí. Tiene que estar abierto a todos los operadores jurídicos que tengan interés en prestar ese servicio. Entonces, esas normativas que han excluido la iniciativa privada puede que tengan que ser reformadas en el futuro. Entonces, como os he dicho, en el concierto social se ponen unos requisitos y se abre un proceso de acreditación. Se acreditan las entidades que quieren prestar ese servicio y luego se convenia con ellas una serie de plazas. Pero no tiene por qué ser todas entidades sociales. Podría perfectamente acreditarse una empresa privada. Muy bien, pues nos quedan dos preguntas más. Selección múltiple. Aquí hay más de una respuesta correcta. En la licitación hay dos tipos de criterios de valoración. Esto es muy importante porque es bastante diferente de cómo se valora una subvención. En una subvención todos los criterios son subjetivos. ¿Vale? En una licitación hay dos tipos de criterios. Los criterios objetivos valorables de forma automática, por ejemplo, el precio, se aplica una fórmula y punto, no se valora si es bueno, si es malo, si es mucho, si es poco, se aplica una fórmula. Y, pero hay otros criterios evaluables de forma automática. Por ejemplo, los años de experiencia de las personas o los años de más de experiencia que tienen las personas que se designan para el contrato. un contrato, por ejemplo, puede decir yo necesito que haya dos trabajadores sociales o dos trabajadores sociales y una educadora y que tengan al menos tres años de experiencia. ¿Vale? Y como criterio objetivo automático puedo poner por cada año de más de experiencia que tengan esas personas yo voy a poner más puntos. Y entonces si tú tienes cinco años cinco puntos. ¿Vale? Es automático. ¿Lo tienes o no lo tienes? y se van sumando puntos. Y luego están los criterios subjetivos que son, por ejemplo, los criterios que pones para valorar una propuesta técnica. ¿Vale? Lo que no puede haber son criterios subjetivos valorables de forma automática. Eso, en el momento en el que hay una valoración de un texto eso ya es un criterio subjetivo y no se puede valorar automáticamente. Porque no es si se cumple o no se cumple. Por ejemplo, cuando se evalúa un método y se explica el plan de trabajo y el método. Eso es un criterio subjetivo. Y lo que suelen lo que suelen decir las administraciones es que en una licitación no puedes tener menos del 50%. En muchas comunidades autónomas sí que se hace, pero son muy resistentes a poner que los criterios subjetivos sean más del 40% de los criterios de valoración. Eso es una gran diferencia con respecto a la subvención. En la subvención el 100% son criterios subjetivos. En una licitación normalmente no es más del 40%. El resto de criterios tienen que ser automáticos. he visto algún caso donde sí se da más peso a los criterios subjetivos, pero a los equipos jurídicos no les gusta eso porque les crea mucha inseguridad jurídica de si se ha dado el servicio por contactos o realmente porque es el mejor servicio. Por eso muchos equipos de intervención están utilizando otros criterios. ¿Qué pasa muchas veces? Que se da por ejemplo 80% de peso al precio y 20% a la propuesta técnica. Eso presiona mucho y hace que si quieres ganar el servicio tienes que bajar el precio y eso os perjudica a muchas entidades. Entonces si uno de vuestros servicios que prestáis por subvención se va a pasar a licitación tenéis que tener muchísimo cuidado con los criterios de valoración si yo tuviera que elegir una cosa en la que influir influiría en los criterios de valoración más que en cualquier otro asunto porque eso puede dejar un servicio bueno en un servicio malo porque si tenéis que bajar mucho el precio para ganar vais a acabar prestando un servicio de mala caridad porque tenéis que bajar el dinero tener en cuenta que en una licitación en un concierto social no se puede cofinanciar el servicio que eso es una cosa que muchas entidades no tienen claro pero tú cuando estás prestando un servicio a través de una subvención tú puedes poner a juego muchos recursos pero cuando estás prestando un servicio bajo una licitación la licitación te tiene que cubrir el 100% del precio si no es ilegal es ilegal prestar ese servicio tú te imaginas que en un centro concertado se estuviera poniendo dinero de una empresa para prestar el servicio de la plaza eso sería muy raro pues eso es lo que a veces está pasando en las entidades sociales que como las entidades sociales ya venían cofinanciando al final las administraciones bajan el precio del servicio porque piensan total si no llega ya lo pondrá la entidad esto no debería de aceptarse porque lo que hace es reducir y rebajar la calidad del servicio y os puede poner en problemas importantes en muchos casos cuando se pasa un servicio de subvención a licitación lo que hace la administración es coger el presupuesto de referencia de la subvención y lo lleva a la licitación pensando que es igual pero eso es un grave error porque el dinero que se da tras la subvención no cubre el 100% de los costos entonces dos cosas si vais a pasar de subvención a licitación criterios de valoración y presupuesto tenéis que calcular bien cuánto cuesta prestar ese servicio teniendo en cuenta que os lo tiene que financiar 100% la administración pública bien vamos a la última pregunta yo creo que esta seguramente la podéis responder bien después de este rato que hemos pasado juntos muy bien efectivamente estamos en las en todas las respuestas son verdaderas en este no esa es la ventaja de esta fórmula de colaboración público-privada la entidad prestada del servicio actúa al nombre propio la persona usuaria tiene libertad para elegir y puede garantizar derechos subjetivos entonces hoy por hoy el presupuesto personal se utiliza poco aunque se está empezando a utilizar más por ejemplo en el servicio de asistencia personal que a lo mejor tenéis alguna entidad en vuestra organización pero en el futuro es una fórmula que podría empezarse a usar más y eso también va a cambiar mucho la forma de organizar los servicios porque si tú dependes de que la persona te elija pues es diferente que si tú eliges a la persona ¿no? entonces ahí hay unos cambios que puede haber de forma de organizar de forma de llegar a la gente de forma de captar a las personas que puede influir bastante en cómo en el futuro de las organizaciones ¿no? así que bueno vamos a ver quién de las personas que estamos aquí tenemos a Agustín a Pilar y a Iri que son las personas que más respuestas han acertado bueno seguramente este es un tema que no es fácil ¿no? gracias Alfredo por aplaudir si estuviéramos en la sala estaríamos aplaudiendo así así que gracias por ponerle un poco de de interacción había pensado que como son temas difíciles este formato ¿no? de 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 Cajut os puede os me podía ayudar a transmitir algunas ideas hemos preparado un powerpoint pero no os voy a explicar todo otra vez pero sí quería transmitiros algunas ideas cuando estamos haciendo un plan estratégico por eso hemos empezado a hablar de los delicios clave el ejercicio de la semana anterior cuando estamos pensando un plan estratégico tengo que pensar cómo voy a hacer que los delicios o programas que yo presto sean sostenibles y conocer por dónde van las fórmulas y hacia dónde va a ir mi programa es crucial no estoy hablando de todos los programas que prestáis porque sé que muchas de las entidades que estáis aquí tenéis proyectos que dependen de subvenciones que no son a lo mejor programas tan tan regulares pero no estamos pensando en hacer un análisis de todos los programas estamos pensando en hacer un análisis de los dos tres programas que lo que hacen es consolidar vuestra organización nosotros en una organización podemos hacer muchas cosas de hecho por ejemplo nuestra propia empresa Fresno da varios servicios pero tiene que haber dos o tres programas o dos o tres servicios que lo que hacen es enraizar tu organización y esos tres programas tengo que tener claros cómo los voy a hacer más sostenibles por eso hemos explicado el tema de las fórmulas de colaboración público privada y el ejercicio que os vamos a pedir yo voy a explicar ahora algunas cositas más sobre las fórmulas pero el ejercicio que os vamos a pedir va a ser pensar en esos tres o cuatro servicios que habéis sobre el que ya habéis hecho el ejercicio anterior y pensar qué fórmula sería más idónea y por qué si me podéis decir también qué fórmula bueno a mí no a vosotros mismos qué fórmula es la actual pero cuál podría ser la más idónea es más interesante es decirme Laura vamos a cambiar un poquito vamos a dar la ficha que me acabo de dar cuenta vamos a dejar un pequeño espacio en plan cuál es la fórmula por la que se financia actualmente ese servicio y cuál es la fórmula idónea a lo mejor coincide y eso sería fenomenal pero a lo mejor no coincide y en función de la comunidad autónoma en la que estéis puede ser muy diferente si sois una entidad que está en una única comunidad autónoma es más fácil porque pues lo que sucede ahí sucede ahí pero si sois una entidad que tenéis presencia en varias comunidades autónomas y un mismo servicio puede ser que en una comunidad autónoma lo financien de una fórmula y en otra otra y eso es un problema eso es un problema porque os crean distintas condiciones ya sólo con generar distintas condiciones a los trabajadores que prestan los servicios es un problema porque tenéis a trabajadores con distintas políticas de retribución distintas condiciones y eso genera dificultades de gestión entonces no sólo es una cuestión de financiación también es una cuestión de organización interna entonces os voy a enseñar en la diapositiva cuatro o cinco cosas cuatro o cinco cosas que os he ido explicando pero que os las voy a mostrar y creo que será más visual en esta diapositiva tenéis las leyes de concierto social de España ¿vale? aquí nos falta como veis la comunidad de Madrid que todavía no tiene no tiene normativa si lo acaban de regular en la nueva ley de servicios sociales pero todavía no hay una normativa específica las normativas más digamos menos recientes son Aragón y Baleares ¿vale? que son de 2016 entonces si estáis en una comunidad autónoma donde se acaba de aprobar una 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 normativa como es el caso de Castilla y León conviene conviene saber cómo se está concertando los servicios en otras comillas autónomas porque y además tiene que ser ese servicio concreto ¿vale? porque en el concierto social como en la limitación cada servicio es un mundo no podéis pensar que por ejemplo se está concertando el centro de día ah pues me vale para el centro de no sé qué no cada cada servicio es un mundo entonces no hay un modelo único que vale para todo entonces esto es muy importante entonces si tenéis algún servicio y que se quiera concertar lo idóneo es ir a buscar a otra comunidad autónoma ese servicio y ver cómo cuáles son las condiciones cuáles son cuál es la memoria económica cómo están calculando los precios plaza ¿vale? en el caso de plena inclusión por ejemplo si estáis en Castilla-La Mancha se ha hecho un trabajo plena inclusión de Castilla-La Mancha y también en Andalucía creo se ha hecho un trabajo específico sobre el concierto en esas comunidades autónomas entonces si no estáis en esos territorios puede seros útil conocer esta información ¿vale? hay un tema muy importante que tiene que ver con los servicios de interés general y los servicios de interés económicos porque bueno aquí hay una diapositiva y la podéis leer tranquilamente pero básicamente lo que lo que lo que estamos diciendo es que el el interés económico por un servicio normalmente no lo define una administración lo define si hay interés entre los operadores de mercado en prestar un servicio ya hay un interés económico entonces en Aragón por ejemplo que es una de las mis autónomas donde se ha excluido a la empresa lucrativa de los conciertos sociales lo que hay una sentencia que todavía no es firme que dice que esto no se puede hacer porque hay intereses económicos para prestar ese servicio entonces en el momento que hay un interés económico para prestar un servicio el servicio puede ser de interés general pero tiene un interés económico en Aragón justificaron la exclusión porque había una otra sentencia en donde en Italia donde se excluyó a los operadores privados porque no había en realidad lo que sucedía es que en la zona donde se prestaba un servicio de interés general no había otros operadores prestándose servicio y por ejemplo se adjudicó a Cruz Roja directamente pero es que allí no había otros operadores pero en el momento en el que hay operadores entonces ¿eso qué significa? que en el futuro podría haber otro tipo de entidades que estuvieran interesadas en concertar o licitar eso abre la competencia a que entidades que no sean entidades sociales que no sean entidades no lucrativas puedan competir por los servicios por los que estáis prestando normalmente esto no es tan frecuente excepto grandes servicios ¿por qué? porque las condiciones económicas son tan precarias que no les interesa a ninguna empresa entrar pero en el momento en el que mejor en las condiciones económicas que lo harán esto puede generaros competencia de otro tipo ¿vale? entonces en en las diapositivas podéis encontrar cada cada una de las fórmulas que os he explicado bien descritas con sus ventajas sus inconvenientes en este caso por ejemplo la licitación veis que el beneficiario se relaciona con la administración y la administración se relaciona con el proveedor de servicios y aunque hay una relación entre la persona beneficiaria y la entidad no es una relación directa sí es una relación de atención pero pero se está generando a través de la de la administración es muy diferente en el concierto social en el concierto social hay un triángulo que parece más idóneo ¿no? donde hay una relación con la administración hay un derecho que genera una cartera un catálogo de servicios sociales pero la relación entre el beneficiario y el proveedor es directa normalmente porque no viene a través de un sistema de derivación ¿no? entonces es un sistema más triangular en el sistema de presupuesto personal es diferente tenemos el beneficiario que está en el centro la administración le transfieren el dinero y el beneficiario elige al proveedor de servicio y la relación entre proveedor de servicio y administración pública es una simple acreditación yo te acredito para prestar este servicio pero nada más es el proveedor el beneficiario la persona beneficiaria que se dirige directamente a ti entonces no existe esta relación donde la administración pública puede venir a por ejemplo pedir una justificación en el modelo del concepto social pueden estar tentados en pedirte una justificación lo mismo lo mismo que una licitación que te pide una memoria económica una justificación de todo bueno mucho más que en la subvención muchísimo más aquí tú presentas una factura y una memoria pero no empiezan a mirarte que si los teces que si la factura de no sé qué que si el proveedor que si has hecho una subcontratación etcétera no vienen a detallarte lo que pasa que en algunos casos por ejemplo en el concierto social si se está poniendo algún sistema de justificación que no debería pero se está haciendo en el presupuesto personal no tienes que justificar nada a nadie tienes que justificar a la administración que estás acreditado para prestar ese servicio pero te ahorras todo todo lo que es la parafernalia de diseñar el proyecto de justificar el proyecto de la auditoría y compañía en el sistema subvención es un sistema donde hay una relación entre las ONGs y la administración pública y directamente una relación entre beneficiario y ONGs pero entre el beneficiario y la administración pública no hay ninguna relación no es un derecho la administración no elige a los perfiles no elige a los participantes no pone requisitos es una libertad total para atender a las personas que queráis y en el sistema del convenio que el sistema del convenio no lo he explicado mucho el sistema del convenio no estamos hablando del convenio que se genera cuando te dan una subvención ¿vale? porque eso hay una confusión cuando uno tiene una subvención en algunos casos se firma un convenio no estamos hablando de ese convenio estamos hablando de una fórmula en la cual la administración y una entidad social se ponen de acuerdo para prestar un servicio ambas partes ponen una serie de recursos lo más habitual es que la administración ponga el dinero y la entidad ponga los recursos humanos pero no siempre es así ¿vale? pero se ponen de acuerdo para prestar un servicio o para desarrollar una iniciativa digo he dicho prestar un servicio pero no debería ser prestar un servicio porque con un convenio no se debería prestar un servicio se debería llevar a cabo alguna iniciativa innovadora cubrir algún tipo de programa porque hay una necesidad que no se está cubriendo y que es muy difícil y que estamos innovando y que estamos creando algo de cero y estamos intentando averiguar qué podría ser mejor y entonces el beneficiario se relaciona con el conjunto de las personas que son de las instituciones que son para el convenio ¿vale? entonces estos son las las distintas fórmulas vais a ver que en la presentación pues hemos hemos descrito las ventajas los inconvenientes de las distintas fórmulas porque como os he mencionado al principio no hay una fórmula mejor o peor cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes muchas de vosotras estáis más habituadas a la subvención pero por lo que veo ya estáis bastante familiarizadas con el concierto social y lo idóneo es que la licitación fuera una fórmula digamos puntual que no se use demasiado o que se use de forma transitoria para ir de una subvención a un concierto el concierto social parece una fórmula más idónea para las características de los servicios que prestáis sobre todo desde el desde el mundo de la discapacidad y de la discapacidad intelectual donde la continuidad en los servicios la continuidad en la atención es una pieza clave para las personas que atendéis las personas que atendéis imaginaros el caso que os he explicado de la licitación donde primero he puesto a dos trabajadoras sociales o un trabajador social y una educadora y ahora te quito la educadora y te pongo a la trabajadora social esa educadora a lo mejor está llevando un grupo de personas con las que ya tiene una relación y ahora la cambias solo porque te cambia el contrato eso creo que genera bastante disrupción en un servicio de esas características donde la relación personal es vital hay otros motivos por los que las personas pueden marcharse de las organizaciones pero bueno aquí sería un requisito y una exigencia ¿vale? bueno pues ya estamos llegando al final de la sesión yo en cuanto a contenidos más teóricos quería he trasladado más o menos la información que quería que tenía en la cabeza que era importante transmitiros y entonces os voy a enseñar el ejercicio práctico ¿vale? para que lo veáis aunque luego lo vamos a colgar en la página de plena inclusión donde están todos los materiales y en este segundo ejercicio como os he dicho recordad que hay las cinco fórmulas y lo que lo que queremos es que aquí pongáis los tres servicios podéis si tenéis más servicios podéis añadir una fila más los servicios la fórmula actual la fórmula que sería más idónea y los motivos por los cuales las fórmulas son más idóneas como os he dicho con el ejercicio anterior no lo vamos a corregir pero es un ejercicio que os proponemos para que lo reflexionéis y la semana siguiente ¿no? en la siguiente sesión si habéis tenido dudas nos gustaría saber cuáles son para clarificarla ¿no? para entonces como os vamos a pasar también en el powerpoint ahí lo tenéis más explicado aunque bueno por lo que veo el concierto social lo tenéis bastante claro y probablemente el tema de la licitación para vosotros sea algo más ajeno pero bueno como no lo sé no sé cómo se financian vuestros servicios entonces en la semana que viene cuando hagamos el ejercicio del panel pues estará muy interesante ver qué fórmulas de todas las entidades que seáis aquí qué fórmulas estáis usando con más frecuencia y lo iremos agregando para que tengáis una visión aquí por ejemplo vamos a ver lo que habéis ido poniendo estos los vamos a ir ordenando ¿vale? ahora Laura cuando terminemos va a poner los servicios parecidos ¿no? los servicios que son similares los vamos a ordenar pero bueno aquí tenéis accesibilidad cognitiva por ejemplo accesibilidad cognitiva esto es de accesibilidad también aquí tenemos atención temprana aquí tenemos empleo aquí tenemos la vida independiente aquí tenemos empleo servicio voluntariado ocio aquí también hay ocio bueno para que os hagáis una idea del tipo de servicios que estáis prestando a nosotras también nos ayuda de cara a entender mejor quiénes estáis y los servicios que prestáis y poder poder ¿no? afinar un poquito más los contenidos de este itinerario y de las personas que ya habéis votado bueno solo parece que ha habido una pero sí que sería interesante que todos votéis votéis con el corazoncito los ejes con los que estáis más alineados en vuestras entidades ¿vale? os dejamos os dejamos el enlace al panel con la información también que os vamos a compartir hoy ¿vale? y seguimos trabajando la semana que viene en este ratito que queda sí me gustaría saber si hay alguna pregunta si tenéis alguna pregunta sobre algún servicio que prestéis alguna duda Alfredo si yo sobre los contenidos concretos que hemos visto hoy todas las modalidades si tenéis vamos a revisar cuál es el resto de modalidades que algunas igual se nos escapaban a lo mejor nos planteamos empezar a a buscar otros medios de financiación y demás pero supongo que habrá ya un reparto más o menos de posibilidades de subvencionarse por una modalidad u otra o sea que ya hay un habrá unos presupuestos más destinados a subvenciones algo a licitaciones entonces por un lado ahora preguntaros si teníais un poco la foto la imagen de cuántos recursos hay o cuántas posibilidades hay de que consigamos financiación por un lado o por otro y luego que como ya nos planteabas al principio que irán cambiando las modalidades de vinculación con las administraciones públicas que irán pasando lo que iba por subvención a licitaciones o demás saber si cómo podemos prever un poco esos cambios o dónde nos podemos fijar ya nos han dicho que recursos y servicios que se vayan reproduciendo año a año seguramente vayan a cambiar pero bueno tener un poco esa visión estratégica como nos decías de ver cómo será el cambio y poder anticiparnos un poco Vale voy a buscar creo que hay un estudio sobre el uso de las fórmulas en el ámbito de la discapacidad no estoy segura pero podemos ver las tendencias pero creo que no hay mucha información porque tú piensas que muchas de las fíjate la normativa más antigua entre comillas desde el 2016 y estamos en el 2023 y sí parece mucho tiempo pero no es tanto tiempo porque una vez que se aprueba una ley tiene que haber un reglamento una vez que hay un reglamento se tiene que poner en marcha el concierto cada vez que se pone en marcha un concierto puedes estar un año en el proceso entonces por ejemplo en Andalucía tardaron más de dos años y medio en poner en marcha el primer concierto entonces eso significa que todavía es difícil saber la proporción de los fondos de cuánto se está dando por subvención de cuánto se está dando por licitación hay una cuestión además es que tú puedes saber por ejemplo tú puedes saber cuántos dineros están repartiendo las entidades sociales a través de una convocatoria pero claro no sabes la media de proyecto por entidad en función del ámbito en el que está operando por ejemplo tú puedes decir pues están repartiendo cuatro millones de euros en Andalucía a través de subvenciones pero en la práctica a lo mejor una entidad está recibiendo 40.000 euros porque se reparte y luego dices cuántos se están dando atrás de licitación pues a lo mejor es mucho más o menos pero como se selecciona a una entidad por ejemplo la licitación en lugar de varias pues de repente es una entidad que recibe 150 entonces es difícil es difícil responder a esa pregunta pero vamos a mirar si hubiera alguna tendencia ¿vale? pero hoy por hoy podríamos decir que la mayoría de la financiación sigue siendo la subvención pero en los próximos cinco años esto no va a ser así y habría que ver en cuanto a cómo en dónde os podéis fijar yo me fijaría un poco en qué comedia autónoma estás tú nosotros estamos a nivel estatal estáis a nivel estatal bueno es difícil yo me fijaría por ejemplo en Baleares qué servicios concertados tienen en el ámbito de la discapacidad intelectual que son los más avanzados porque en el futuro probablemente esos servicios por lo menos esos tres o cuatro servicios que tienen allí serán los que se empiezan a concertar sé que en Andalucía y en Castilla-La Mancha desde plena inclusión se está influyendo en la puesta en marcha de los conciertos entonces me fijaría también qué está pasando en Castilla-La Mancha y Andalucía para ver los que van primero ¿sabes? normalmente los que van primero tienen que ver con las infraestructuras por ejemplo centros de día en cambio los programas de empleo suelen o sea todavía no se ha concertado ningún programa de empleo que yo conozco se han concertado centros de día centros o sea plazas que son más fáciles de definir qué servicio se presta también servicios que están muy cuadriculados se conocen son servicios que llevan mucho tiempo préstandose se sabe muy bien cuál es el objetivo cuál es la metodología se puede cuantificar muy bien cuando son menos más flexibles es más difícil de establecer un sistema de de sí un sistema de concierto también los que los que se desarrollen en las carteras y catálogos de servicios sociales es decir si tú vas a una cartera de servicio social y te fijas en los servicios de la discapacidad esos lo más seguro es que vayan primero antes que cualquier otro son algunas pistas vale Gisela tenías una pregunta y creo que alguien en el chat sí Gisela si quiere sí nada yo era solo un segundito era solamente comentar que en en los documentos que bueno la anterior presentación que estuvisteis a la plataforma el espacio donde estamos compartiendo los enlaces no se ven creo que es cuando descargáis a lo mejor y es verdad que en este caso es que son bastante útiles tenerlos así agrupados ya que habéis hecho el esfuerzo solo para que lo supierais porque sí que es verdad que nos ayuda luego a la hora de a lo mejor claro a lo mejor al transformarlo a PDF se han quitado las funcionalidades interactivas bueno lo subiremos en PowerPoint si no vale os lo agradecemos sí claro claro porque sí voy a mirarlo y si vemos que no bueno lo voy a intentar arreglar y también se lo voy a volver a pasar a los de plena para que lo tengáis y voy a mirar también este para que no vuelva a pasar genial gracias por decirnos esto Carlos Carlos comentas que hay otros instrumentos efectivamente sí básicamente si en algún momento del curso estaba previsto también hablar de otro tipo de financiación que provenga de la colaboración con empresas o ciudadanos etcétera todas las opciones de patrocinio donaciones vale no teníamos es buena esa podemos ver podemos preparar no lo teníamos previsto vale pero si si os interesa este tema podemos pedirle a Rebeca que en alguna de las sesiones sobre objetivos y sobre el de más adelante que podamos dar algunas pinceladas sobre algunas tendencias sobre la financiación privada vale y eso os interesa a ver como hay seis sesiones hemos optado por la financiación pública porque sabemos que al final casi el 70 80% pero es verdad que para reducir la presión pública hay que desarrollar nuevas vías entonces podríamos dar algunas algunas pistas sobre algunas tendencias o ejemplos o tal vale sí quizá con algunos ejemplos que de hecho para el desarrollo de proyectos innovadores en algunas ocasiones incluso está más fácil claro no no de hecho es muy interesante esto que dices Carlos porque alguna vez de verdad cuando alguna entidad que es estatal pero que trabaja a nivel autonómico en varios hemos visto proyectos de 8000 euros ¿no? no sé si os pasará que os han dado alguna subvención de 8000 euros y yo yo ya empiezo a pensar que digo pero por 8000 euros merece la pena tanto esfuerzo de justificación de diseño y tal digo jolín por 8000 euros te haces una cosa de crowdfunding mucho más interesante mucho más comunitaria mueves a la base social es otro tipo de esfuerzo es cierto pero dices jolín por 8000 euros sí o busca determinadas empresas o entidades con empresas es bastante más fácil es una subvención vamos a buscar si os parece algún ejemplo así pequeño que pueda sustituir no las subvenciones de 100.000 200.000 que son más difíciles de conseguir pero ejemplos de cosas que se consiguen 5.000 10.000 15.000 20.000 que quizás cuando lo mides ¿no? en coste en beneficio pues a lo mejor hay que empezar a hacer más de aquello y menos de lo otro ¿no? o al menos no depender tanto ¿no? así que bien perfecto ¿vale? pues lo apuntamos ¿vale? bueno pues nada que con esto cerramos la sesión de hoy sé que es densa y difícil este tema de instrumentos pero bueno estamos aquí también para lo difícil ¿vale? muchas gracias de nada nos vemos nos vemos dentro de un par de semanas gracias 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 gracias